Mi público querido, nos encontramos dentro de las instalaciones de Plaza Mazari, a punto de que den el banderazo para este rally de regularidad Tierra del Sol. Y es un gusto estar aquí con Gustavo Gutiérrez, por supuesto, todo el equipo de MBM Deportes. Pues estamos completamente listos para ver este banderazo. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Ayer, muchísimas gracias. Le damos una bienvenida y un saludo a Daniel y a Paz. Muchísimas gracias por esta gran entrevista. Estamos muy contentos y a punto ya unos minutos de que se enciendan los motores de todos esos automóviles y en especial este jet hermoso que tenemos. Bueno, a Daniel ya lo conocemos, a Paz también. Ya lo tuvimos en el estudio hace algunos días, como tal cual, de un evento que tuvieron. Y ahora nos van a platicar de este gran evento de regularidad. En Navegante Paz, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo te sientes listo para esta gran competencia? Estamos listos aquí esperando la arrancada aquí en Plaza Mazari. Venimos como auto insignia, apoyando al Club Croac, compañera de mi hermano que es el piloto. Perfecto, bien, ¿qué nos puedes decir de la ruta? Ya la conoces, ¿cómo van a llevar sus tiempos? ¿Cómo vas a llevar tú como navegante esta carrera? Bueno, los tiempos en sí, nosotros nada más tenemos que ir de acuerdo a la libreta de ruta. No llevamos mucha presión, por lo que no vamos compitiendo. Pero sí, tenemos que adecuarnos a la libreta y a lo que indique. Los tiempos más que todo. Muchísimas gracias, Paz. Muchísima suerte, Naye. Así es, Gus. Igualmente, pues nosotros, y me imagino que también el público quiere saber, ¿qué onda? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás nervioso? ¿Ya están preparados? No están listos. Están preparados, ¿verdad, Dani? Sí, eso de listo es casi una sensación. Pero sí, ya estamos muy ansiosos de que arranque el rally. Es un rally muy demandante para las tripulaciones que van a correr. Nosotros vamos, como dice mi hermano, en auto insignia. Pero igual tenemos que respetar los límites y adecuarnos a la libreta. Y estamos ya listísimos para que comience esto. Ya queremos que comience. Con todo, así es. Estamos súper ansiosos de que esto ya inicie. Y pues vamos a hacer una invitación para que la gente siga participando en estos rallies que me imagino que van a estar organizando otros posteriormente, ¿verdad? Sí, para que se integren, se integren nuevas tripulaciones. Puedes competir con cualquier auto de calle en los rallies de regularidad. Y la cosa nada más es que tengas la voluntad de hacer y se puede. Solamente lo que necesitas es voluntad. Y se puede correr en un área de regularidad, ya que es muy accesible para cualquier carro. En efecto, pues Gustavo, Gutiérrez, ya en unos momentos anda el banderazo. Es correcto. Y bueno, ¿qué nos puedes decir también rápidamente? Paz de la unidad. Tú como navegante, ¿está al 100% este Grand Jetta? Sí, tiene que estarlo porque, como bien lo saben, estamos competiendo en el campeonato regional de rallies. Y terminando cada rally se le hace una revisión y siempre mantenerlo al 100% porque como salen oportunidades como estas, ¿no? Acompañar al club Corac y la unidad tiene que estar al 100%. Vale, vale. Pues muchísimas gracias. Yo me despido de lo personal. Vamos a continuar en este gran evento, Anaya. Así es, amigos. Más adelante tenemos los detalles aquí en MVM Deportes.